YouTube no es solo una plataforma para ver videos musicales o de bromas, también puede ayudarnos a posicionar nuestra marca personal. Lo prometido es deuda, que den a hablarles un poco de YouTube y hoy voy a compartirles algunos consejos para lograr posicionamiento en esta interesante plataforma de videos. Soy Emilio Pineda, acompáñenme. Actualmente, en septiembre de 2016, YouTube cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Tiene versiones locales en más de 88 países y se puede explorar en 76 idiomas diferentes. Desde el año de 2007 hasta julio de 2016, ha pagado más de 2 mil millones de dólares en regalías a los titulares de derechos que ganan dinero por sus contenidos. Actualmente se suben a YouTube más de 100 horas de video cada minuto y esto quiere decir más de 4 días de grabaciones de video al minuto. Por otro lado, cada mes más de mil millones de personas acuden a YouTube a informarse, responder preguntas o pasar un rato de ocio. Hay quienes pueden considerar a YouTube una pérdida de tiempo. Sin embargo, muchas otras personas han encontrado una nueva forma de comunicar a través precisamente de esta plataforma. Tú lo sabes bien porque estás viendo este video. Que YouTube sea gratuito para los creadores de contenidos es interesante, pero aún más lo es si les digo que en muchas ocasiones se les paga a estos creadores si sus contenidos son interesantes y atraen visitas. Esto es muy interesante. Pero bueno, vamos a iniciar por lo básico. Dentro de la creación de contenidos hay dos tipos de personas. Por un lado están quienes suben videos con la idea de ganar dinero por ellos y por el otro están quienes crean contenidos para posicionarse en su mercado o público meta. Dentro de la primera categoría de creadores están personas como, bueno, les han de sonar el wherever tomorrow, Yuya, Alan por el mundo, Chumel Torres, Marisol Pink y muchos más. Estos jóvenes han encontrado en YouTube no sólo la forma de hacer algo que disfrutan mucho, sino que también esta actividad les permite ganar dinero y no les va nada mal. Vamos a revisar un poquito. Por ejemplo, miren, Yuya, esta chica que tiene videos relacionados con las manualidades, la moda, la belleza y el entretenimiento, se calcula una cifra que gana aproximadamente $6,700 pesos diarios, es decir, alrededor de $200,000 pesos mensuales de 2016. Esta cifra por supuesto no es precisa porque las ganancias de los youtubers son confidenciales, pero hay medios especializados que hacen estos cálculos basados en tarifas generales de esta plataforma y así llegan estos resultados. ¿Les parece impresionante que gane $200,000 pesos al mes? Hoy, algunos expertos aseguran que sus ganancias podrían ser mucho más elevadas que esto. Tanto que harían morir de envidia a cualquier político mexicano con todo y sus negociaciones. Un ejemplo interesante de las ventajas de hacerse youtuber es Chumel Torres, quien abandonó hace algunos años su profesión como ingeniero mecánico allá en el estado de Chihuahua, en el norte de nuestro país, y decidió aventurarse a crear su propio noticiario llamado El Pulso de la República. Con un tono irónico y estilo desenfadado, Chumel analiza las noticias nacionales e internacionales de la semana, logrando así atraer al público joven hacia el análisis de la política, la economía y otros temas importantes. Hoy no solo tiene ingresos y posicionamiento importante en YouTube, sino que la cadena televisiva HBO lo contrató para que protagonizara un programa al estilo de los talk show norteamericanos. Por otro lado están las personas a quienes no les interesa ganar dinero de sus contenidos, pero que su presencia constante los posiciona muy bien como expertos en algún tema específico. Aquí podemos mencionar a periodistas, políticos, analistas, consultores en diferentes ámbitos que cotidianamente suben videos para compartir algún conocimiento o informar a sus seguidores sobre sus actividades cotidianas. Y este es el perfil que encaja mejor con lo que hacemos ustedes y yo. Si somos profesionistas, por ejemplo somos profesionistas independientes, consultores, candidatos o expertos que requerimos presencia constante para que nuestro mercado meta nos contrate, bueno pues nos conviene tener un videoblog en donde podamos compartir nuestra experiencia y conocimiento con los demás. Bueno, desde luego tengo que decirles que si es necesario que nos sintamos a gusto y cómodos hablando a una cámara. Si tenemos pánico escénico o no somos tan buenos oradores o simplemente no estamos contentos frente a una cámara, este ámbito no es para nosotros. Para ser un youtuber definitivamente necesitamos un poquito de gusto por la cámara y el reflector. Bueno, necesitamos una dosis, aunque sea pequeña, de protagonismo para animarnos a compartir un pedacito de nosotros ante las demás personas. Tenemos que ser extrovertidos, pero como yo siempre les aconsejo, miren, hagamos la prueba y veamos si nos gusta, si nos funciona, para alcanzar nuestros objetivos, en fin, vamos a hacer la prueba, vale la pena. Así que ahora les voy a dar cuatro consejos rápidos para que se conviertan en un youtuber. 1. El equipo. El desarrollo de la tecnología actual hace que no sea necesario que compremos cámaras carísimas o tengamos que montar un estudio de televisión. Actualmente, un teléfono celular con buena capacidad es suficiente para empezar. Yo les puedo compartir que uso diferentes herramientas, dependiendo desde luego de la ocasión, pero por ejemplo, mira, les recomiendo que visiten mi video, el video de mi más reciente viaje a Querétaro, aquí está, aquí les dejo incluso la liga. Este lo grabé enteramente en un iPhone y ni siquiera tengo el más reciente de los iPhone. Este es un iPhone 5, al cual trato de conservarle la memoria lo más libre posible para poder grabar en cualquier momento. Su excelente resolución permite obtener videos de muy buena calidad y sin mucho esfuerzo. A veces uso un selfie stick para hacer tomas elevadas o grabarme a mí mismo. Aquí, aquí en el estudio, uso una cámara Canon VIXIA HFR300. No es lo último de lo último, pero graba excelente en alta resolución. Me da el Full HD, es decir, la máxima resolución y calidad en imagen y además tiene algo que a mí me gusta mucho en particular y es poco frecuente en este tipo de cámaras. Una entrada para micrófono externo. Esto permite que pueda conectar un micrófono de solapa o lavalier y así logro capturar mejor mi voz. Para la iluminación uso esta pequeña lámpara de LED, pero como ya les dije, no es necesario tanto accesorio para empezar. Ya cuando su canal crezca pueden ir comprando poco a poco equipo cada vez más profesional. Yo debo decirles que muchos youtubers usan este tipo de modelos de cámaras, por ejemplo. Ya les platicaré yo cuando me decida por uno de estos hermosos juguetes. Es mi siguiente paso, así que yo les voy a avisar. 2. Decidir el tema y el lenguaje Parece difícil, pero no lo es. Ustedes son los expertos en su tema. Hablen de eso justamente. El truco consiste en delimitar adecuadamente el tema con base en un público meta. Quizá quieran hablar de política o de economía, tal vez de arte o de música. No importa. La idea es que se concentren en algo muy específico. Por ejemplo, finanzas personales para jóvenes. O política para los no expertos. O lo que hago yo, por ejemplo, lo que yo hablo de comunicación para favorecer la marca personal de profesionistas independientes y figuras públicas. Es muy importante que decidan el tema y el rango de edad del público al que quieran llegar, ya que esto determinará el lenguaje a usar. No es lo mismo comunicar para jóvenes de 15 a 20 años que a académicos de 45 a 50 años. Ustedes lo deciden y ustedes lo adaptan. Ahora, hay que tomar en cuenta que el nivel de distracción que tienen las personas que ven los videos en YouTube es muy alto. Si tu contenido no es interesante, te abandonarán pronto. Busca que tu lenguaje y tu estilo sean lo suficientemente atractivos para que los espectadores se queden contigo. Esto es muy importante. 3. Las claves para atraer visitantes YouTube ha desarrollado una escuela virtual en la que enseña a los creadores a mejorar sus contenidos y así atraer visitantes al canal. Una de las claves fundamentales que ellos comparten consiste en que nuestro canal responda al menos a una de estas tres necesidades de la gente. Yo ya les había hablado de esto. 1. Bueno, que nuestra información sea útil. Esta es la más importante para nosotros. 2. Nuestro video debe responder a preguntas como ¿Qué hacer en caso de? 3. O ¿Cómo hacer? 4. O ¿Cómo construir tal cosa? ¿Cuáles son los principales elementos de? Bueno, hasta podemos titular el video con esa frase. Como en el caso de este video que tú estás viendo en este momento que se llama Aprende a usar YouTube. Cuando respondemos a estas preguntas, nuestro video será útil para otros y desde luego será visitado y recomendado. Segundo, que nuestra información sea entretenida. Si es divertida, la gente se quedará con nosotros y esperará el siguiente video. Si le hacemos pasar un buen rato, se enganchará con nosotros. Y tercero, que nuestra información sea interesante. Del mismo modo, si atraemos la atención de la gente, si con nuestro video aprenden algo, no nos van a abandonar y nos harán crecer. Una clave fundamental que no debemos olvidar es la constancia. Procuremos publicar un video periódicamente, en plazos más o menos similares, cada semana, cada quincena o cada mes, pero seamos constantes. Esto ayuda a obtener fidelidad por parte de nuestros suscriptores. 4. La edición Hay canales de YouTube muy exitosos, con casi cero concepto de edición. Yo les recomiendo que procuren poner algunos elementos básicos de edición. Vistan un poquito su video. Pónganle una entrada, una salida, impriman un estilo al hablar y construyanse una imagen a través de su actitud y de su vestimenta. Les voy a recomendar programas de edición de video para que ustedes los tengan a la mano y, bueno, vean cuál utilizar. Entre los programas de paga, por ejemplo, están para PC, el Vegas Pro y para Mac, el Final Cut. Este último es el que yo uso y me gusta mucho. El Vegas lo uso en la laptop que tiene sistema operativo Windows. Ahora, normalmente, los sistemas operativos traen un programa gratuito de edición de video, el cual funciona bastante bien para lo que queremos. Si no quieres gastar en PC, está el Windows Video Maker y en Mac está el iMovie. En todos los casos, vale la pena invertir tiempo para aprender a manejarlos. Una vez que los dominamos, nuestros resultados serán cada vez mejores. Te recomiendo que tus videos no duren más de 15 minutos, a menos de que tu contenido sea tan interesante que valga la pena extenderse. Normalmente, yo no tengo un estándar de tiempo y todo se desarrolla según la información que quiera compartir con ustedes. Hay quienes hacen cápsulas, por ejemplo, de 3 o 5 minutos y les va bastante bien. Para terminar esta rápida revisión les recomiendo que vean a otros youtubers en acción, sobre todo aquellos que son exitosos y que generan contenidos parecidos a los que ustedes quisieran producir. Esto ayuda mucho, es ver ejemplos de otras personas. Miren, no todo es basura en YouTube. Por el contrario, hay muchos contenidos valiosos e interesantes. La clave es ser buenos buscadores y discriminarlos con base en lo que nos gusta y lo que nos sirve. Dicho en otras palabras, tenemos que hacer nuestra tarea de investigación. Eso es un trabajo de nosotros. Y bueno, aquí les voy a dar una rápida lista de youtubers que yo considero que vale la pena observar. Miren, aunque no les gusten, aunque consideren que ese estilo no va con ustedes, procuren observarlos y analizarlos. Es probable que su forma de comunicar les diga mucho acerca de qué es lo que la gente está consumiendo en YouTube, qué es lo que más les gusta y, sobre todo, qué es lo que más los atrae. Iniciamos con Chumel Torres, el pulso de la república, noticias nacionales e internacionales con humor. Alan por el mundo, crónicas y recomendaciones de viajes por todo el mundo. Marisol Pink, recetas de cocina con un gran toque de humor. 313, una chica mexicana que nos recomienda libros y nos regala algunas reseñas y colecciones de libros realmente interesantes. Colegio de imagen pública, un canal de Víctor Gordoa, experto en este tema. Revista Merca 2.0, canal dedicado a información de actualidad en el mundo de la mercadotecnia. Azul Místico, una chica española que recorre todo el mundo y nos comparte momentos de su vida, modas, viajes y temas varios. Juan Miguel Zunzunegui, historiador mexicano que nos comparte sus puntos de vista sobre momentos históricos de México y el mundo. VIA Lab, un canal que comparte conferencias y cursos alrededor de la comunicación, ventas y desarrollo humano. El titular, por cierto, de este canal es el experto en neuromarketing, Jürgen Klarik. Finalmente, una recomendación estadounidense interesante. Casey Nistat, un neoyorquino que publica uno o dos videos diarios, el cual simplemente muestra momentos de su vida cotidiana. Tiene una enorme cantidad de seguidores y goza de una gran fama. Para que vean que hay cosas aparentemente intrascendentes que atraen la atención de muchas personas. Bueno amigos, colegas, hemos llegado al final de esta muy breve revisión de lo que implica ser un youtuber. Yo solo quiero concluir que si usamos esta herramienta adecuadamente, puede ser muy útil para poder potenciar nuestro posicionamiento en el mercado que nos interesa o en los sectores profesionales en donde nos desarrollamos. Si tenemos las ganas y la personalidad para hacerlo bien, vale la pena probar, ¿por qué no? Voy a dejar las ligas, por cierto, de estos canales que les acabo de recomendar en la descripción de este video. Visítenlos y conózcanlos. Antes de irme, quiero mandar un saludo a varias personas que frecuentemente participan, dejan comentarios, entran en el debate y enriquecen con sus comentarios todos estos temas. Saludos a Wolverine Logan, Karen Noemí, Antonio Martín y Salvador Ortiz. Muchas gracias. Saludos a todos ustedes. No me resta más que agradecerles que hayan visto este video. Me gusta mucho conocer sus opiniones, así que por favor déjenme aquí sus comentarios. Por favor no olviden darle pulgares arriba y suscribirse al canal. Si lo encontraron útil, recomiéndenlo también a otras personas. Yo soy Emilio Pineda y los invito a que nos encontremos en el próximo video. Pásenla bien. Hasta pronto. ¡Gracias!